Ceballos, Cavani solo para atrás, mete en el centro, Ceballos, Cavani para atrás, goooooool y llegó el primero de Cavani, goooooool ahí está con Gómez, le gana, va Merendiel, atención Cavani, escapa Merendiel, se viene Merendiel, ahí está Cavani, gol, goooooool ahí va! Cavani, 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 cantalo, 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 cantalo ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gooooool! Señoras y señores, le hace bien Boca a Cavani, habrá que ver después. ¡Cavani, Cavani, 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 Cavani! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Opsay, opsay, opsay! Por eso decía. ¡Opsay, opsay! Habrá que ver después posición adelantada. Por eso decía, habrá que ver después una definición. Llegaba Pasello, quedó bollando para Cavani. ¡Goooo! ¡Gooooool! Se fue un centro para buscar a Cavani. ¡Ale Cavani! ¡Gooooool! X Fernández, Zenón, buen pase para Cavani. ¡Gooooool! 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 ¡Goooo! ¡Gooooool! ¡Goooo! ¡Gooooool! Gracias.